Tenemos que continuar mejorando el tema de la prevención porque naturalmente cuando ocurre un hecho delictivo o criminal aunque se ha apresado la persona responsable de cometer esos hechos existe la percepción de que no hay seguridad porque ya hay un trauma que se le ha creado a una familia, a un sector, a la sociedad dominicana hay que continuar mejorando ese tema, el tema de la prevención ustedes han sido testigos de los esfuerzos que se han hecho en los últimos meses por aumentar la capacidad logística de la institución, la capacidad operativa los recursos humanos y en las últimas mediciones que tenemos eso está dando resultado, hemos disminuido los homicidios las heridas violentas, los asaltos, pero hay que continuar fortaleciendo el tema de la seguridad, estamos conscientes de eso y vamos a continuar reforzando esa parte si se continúa todavía los contactos, la Interpol con la policía de la Interpol de Estados Unidos la policía de Boston hasta ahora no ha terminado la depuración pero tenemos sí datos de que esa persona no se fue muy pequeña de aquí o no tiene, no hizo vida social aquí en República Dominicana bueno, con el tema del plan operacional se está diseñando una directiva y el día primero de diciembre que se estila lanzar ese fortalecimiento el fortalecimiento del patrullaje preventivo estaremos informándole al país más concretamente sobre en qué va a consistir ese plan con el tema del periodista no sé si el señor procurador quisiera informarle nosotros hemos participado en varias reuniones con el señor procurador y otros miembros del ministerio público que estamos trabajando continuamente en este caso que es una preocupación de la sociedad de ustedes y de nosotros también como entes de esta sociedad recuérdense señores que esto es una red de prensa de procuraduría para entregar de fondos